Quintana Roo Quintana Roo es el principal destino turístico de playa en América Latina. El mar turquesa es el atractivo preferido de los visitantes. Durante el segundo año de gobierno de Carlos Joaquín, se recibieron en Cozumel y Costa Maya un 1.550 cruceros, haciendo su arribo 5.055.907 viajeros por esta vía. El turismo cultural reconoce el valor del mundo maya. Por ello, en el año número 2 de la Administración Gubernamental, el total de afluencia de los sitios arqueológicos y culturales de Quintana Roo fue de 3.118.193 visitantes, lo que representó un incremento del 9.6%. En 2017, la zona arqueológica de Tulum fue la tercera más visitada del país y Cová ocupó la quinta posición. Una parte importante de la promoción del Estado ha sido la participación de Bacalar, Tulum e Isla Mujeres como pueblos mágicos. En 2017 se registró la llegada de un millón de visitantes con una derrama económica de más de 145 millones de dólares. Durante el segundo año se abrieron 27 nuevas rutas aéreas en el aeropuerto de Cancún, tres vuelos nacionales y 23 internacionales entre Canadá, Estados Unidos y Alemania. Las acciones realizadas de este gobierno para contener el arribo de sargazo en 2018 fueron, entre otras, colocar en el mar barreras ecológicas y embarcaciones sargaceras que capturaban el alga y evitaban su llegada a la costa. Para esto, se aprobaron recursos económicos por la cantidad de 62.573.044 pesos del Fondo de Desastres Naturales Fonden, mismos que se utilizaron para realizar trabajos de limpieza de zonas costeras durante 30 días. Adicionalmente, permitieron generar 520 empleos temporales. El gobierno del estado, encabezado por Carlos Joaquín, atendiendo de manera inmediata y oportuna la problemática, creó estrategias de solución a través de comités con la participación de científicos, sociedad civil, empresarios y autoridades municipales. Se retiraron más de 200.000 metros cúbicos del alga en la zona costera. ¡Gracias!